en las últimas horas en torno al caso de Narumi, porque Nicolás Cepeda está a minutos de ser... Es ya, le están informando en este minuto que Nicolás Cepeda es nuevamente declarado culpable. Es lo que se ha dado a conocer hace solo minutos, hoy día era un día clave, era el fin del juicio, ¿cierto?, contra Nicolás Cepeda. Recordemos que este es el segundo juicio. Escuchemos a Roberto Cox, que está allá en Francia, para explicarnos más sobre esto. Pasó muy rápido y no dijo nada. Sí, pasó. Extrañamente no estaba el momento de la lectura del fallo. Eso nos llamó mucho la atención. Fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido. Nosotros estábamos acá esperando a ver si nos daban alguna novedad acerca de la hora, porque habíamos dicho que esto podía demorar siete a ocho horas la deliberación, pero fue mucho más rápido de lo que pensábamos. Son las dos y media de la tarde acá en Francia. Fueron más o menos cinco horas de deliberación. Fue mucho más rápido de lo que habían dicho. Y de pronto, sin que nos dijeran nada, la sala se empezó a llenar. Y de un minuto a otro salieron los jueces y dieron a conocer la sentencia. Tanto así que ni siquiera los padres de Nicolás Cepeda estaban en la sala. Así que me imagino que se deben haber enterado por los medios que finalmente su hijo fue declarado culpable. Veintiocho años de cárcel. Quiero después, si me dan un tiempito más para poder entrar, tener más detalles por este tema de la premeditación. Mis primeras fuentes me dicen que sí, que la premeditación fue acogida. Pero no tengo la certeza, pero todo indica que sí, que la premeditación fue acogida y que por eso la pena sigue siendo igual de alta que en primera instancia. Sí, ahí Roberto está explicando, es cierto, lo que se acaba de dictar por parte del tribunal allá en Francia. Nuevamente es declarado culpable Nicolás Cepeda, veintiocho años de cárcel. Era lo que se le había sentenciado en abril del dos mil veintidós y aparentemente entonces hoy se vuelve a repetir la misma sentencia en este segundo juicio que estaba programado para febrero de este año. Sin embargo, al tener ahí complicaciones con el equipo jurídico de Cepeda, esto se aplazó y se solicitó comenzar este segundo juicio el 4 de diciembre, el cual se extendió durante todas estas semanas y finalizó el día de hoy. Se estaba pidiendo cadena perpetua para Nicolás Cepeda en esta oportunidad. Escuchemos qué sigue diciendo Roberto. ...de ser declarado culpable, porque lo decíamos antes, esto era todo o nada, o era culpable y la pena iba a ser durísima, o era inocente y salía en libertad. Que no había atenuantes de por medio para hacer creer en una pena mucho menor. Se decía que la pena podía ser menor en el caso de que él llegara a confesar algo, pero finalmente Nicolás Cepeda siempre mantuvo desde el principio de que él es completamente inocente. Por eso la pena ha sido alta, no ha habido ninguna atenuante. Nicolás Cepeda no colaboró con la justicia, nunca confesó el crimen, nunca dijo dónde está el cuerpo de Narumi, y ya lo decíamos. Y el mito que pesa sobre esta corte de apelaciones es el que acabamos de ver recién. Si la corte de apelaciones te declara culpable, la pena es igual o incluso puede ser mayor. Lo que pasa es que si la pena era mayor, ya estábamos hablando de una cadena perpetua, que en lugar de ser 28 años, la perpetua acá en Francia son 30 años. Y en Francia dicen que esa perpetua se la dan a los asesinos seriales y a los acusados por terrorismo, que no es el caso. Así que estamos al borde de una cadena perpetua, 28 años de cárcel, una pena altísima, y finalmente Nicolás Cepeda no pudo probar su inocencia, a pesar de los esfuerzos que hicieron sus abogados, por sembrar la duda, la duda de que no se sabe con precisión qué pasó en aquella famosa habitación 106. Pero finalmente, todas las pruebas circunstanciales que ponían a Nicolás Cepeda, antes, durante y después del crimen de Narumi Kurosaki, lo terminan por declarar culpable acá en el tribunal de Besul a estos 28 años de cárcel. Una pena durísima y hay que determinar, y ahora en los próximos minutos lo vamos a saber, en la medida que empiezan a salir los abogados, si es que hay una pena firme. Porque una cosa son los 28 años de cárcel y otra cosa es la peine de suerte, que le dicen en francés, que es la pena firme, es decir, la pena firme puede durar 20 años, es decir, que de aquí a 20 años Nicolás Cepeda no podrá salir por ningún motivo de la cárcel, pero esa pena firme también puede ser de 10 o 15 años. Hay que ver finalmente qué va a decir la justicia al respecto. Por lo pronto, son estos 28 años de condena para Nicolás Cepeda. Claro, ahí lo que estaba explicando Roberto entonces es que falta saber y conocer sobre estos detalles, a ver si Nicolás Cepeda en algún momento va a tener o no la oportunidad de salir o de solicitar una salida anticipada, cierto, de la cárcel, ya sean 10, 15 años, todo va a depender de lo que se haya solicitado por parte del tribunal. Esos detalles se van a conocer cuando puedan conversar con los abogados o con respecto a este tema. Finalmente ya entonces, hace algunos minutos, se indica que nuevamente Nicolás Cepeda en este segundo juicio es declarado culpable a 28 años de cárcel. Además es la misma pena, la misma sentencia que se le había dictado en abril del año pasado, en abril del año 2022. Recordemos que la defensa de Nicolás Cepeda apeló a esta sentencia y debido a problemas jurídicos específicamente con el abogado de Nicolás Cepeda que tenía en ese entonces, es que el juicio que estaba programado para febrero de este 2023 se aplazó finalmente hasta diciembre, comenzó el 4 de diciembre de este año y finalizó el día de hoy. Escuchemos qué es lo que sigue explicando Roberto Cox desde Francia. La madre de Narumi, Taeko, ella llegó convencida de que acá no iba a haber ninguna confesión. No tenía la esperanza de que eso sucediera porque conocía a la persona con la que estábamos tratando. Pero sí sabía que, o tenía una ingenua esperanza tal vez, de que hubiera algún dato de dónde pueda estar el cuerpo. Sin embargo, hasta el momento no sabemos dónde están los restos de Narumi y Kurosaki y también por eso la pena ha sido altísima, 28 años de cárcel. Él no confesó, nos decían que de haber llegado a confesar, él tal vez se exponía a una pena un poco menor, 23, 25 años, un poquito menor, no mucho. Pero lo más importante de una eventual confesión era de que él tal vez iba a tener ese beneficio carcelario de poder enfrentar sus días de cárcel en Chile, o al menos poder volver a Chile. Y lo que creen muchos abogados acá es que si él volvía a Chile, por ejemplo, después de cinco años de cárcel acá en Francia, él probablemente, lo que nos decían es que volviendo a Chile podía retomar su libertad. Sabiendo cómo funciona la justicia chilena, nos decían acá algunos abogados. Ahora bien, él no confiesa, así que no solamente no tiene una pena menor, sino que no gozaría, no gozaría con el beneficio, no gozaría con el beneficio de la justicia francesa para poder volver a Chile y eventualmente retomar la libertad, recobrar la libertad en poquito tiempo. Así que se le avecina una condena muy, muy alta. Y como les decía recién, hay que ver también el detalle mismo de la condena, a ver si es que hay un tiempo de sentencia, de pena firme, que él tenga que cumplir a rajatabla acá en Francia antes de poder lograr algún beneficio. Claro, ese dato que entrega Roberto es muy importante. Esta pena él la va a tener que cumplir allá en Francia. Son 28 años, ¿cierto? Vamos a ver cuántos de esos 28 años efectivamente se tienen que cumplir allá en la cárcel, pero lo que está explicando ahí Roberto es que efectivamente esto se va a tener que hacer en la cárcel de Francia. Ahí hay que ver si es que hay alguna posibilidad en algún momento de que Nicolás se ha trasladado a Chile, pero al parecer eso está difícil, no va a ser así y gran parte de los años que va a tener que cumplir Nicolás entonces serían allá en la cárcel de Francia. Entonces, tras ser declarado culpable por el crimen y desaparición de Narumi Kurosaki, este caso que nos ha tenido pendientes a todos desde el año 2016 y que después ya de bastante tiempo, sin aún tener antecedentes del paradero de Narumi, se declara entonces culpable a Nicolás Cepeda por este caso. Sigamos escuchando a Roberto. Cuando ocurrió todo esto, él tenía 26 años. Él ya lleva tres años detenido acá en Francia. Les quiero leer las palabras de Nicolás Cepeda más temprano, las últimas palabras que dio acá en el tribunal antes de que el tribunal se retirara, antes que el jurado se retirara a deliberar. Las últimas palabras fueron las siguientes. En este juicio hablaron mucho de lo que hice mal, lo que hice, no hice y no dije. Estoy muy lejos de aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino. Y ahí fue cuando empieza a gritar y a llorar y dice no soy un asesino, no maté a Narumi, yo no la maté. Y de luego baja el volumen de nuevo y dice no soy un asesino. Ahora bien, yo estaba, esta mañana tuvimos mucho tiempo para poder analizar esta declaración de Nicolás Cepeda, las últimas palabras de él ante la corte. Y esta es una interpretación muy personal. Primero es tratar de intentar convencer de que él efectivamente no tuvo nada que ver en todo esto y que él es completamente inocente. O yo interpreto estas palabras como algo así, como que tal vez él está convencido de que no es un asesino, en el sentido que no es una persona que sale a la calle a matar gente. Y por los mails y por los videos que estuvimos revisando hace un ratito, Julio Monse, nos dábamos cuenta de una persona que estaba convencidísima de que lo que estaba haciendo Narumi en Francia estaba mal. De haber venido acá de intercambio, de haber conocido a otros chicos, de haberse abierto a la vida, él estaba convencido de que Narumi estaba mal y tal vez él, dentro de... No sé qué habrá estado pensando en su momento, tal vez él estaba convencido de que Narumi merecía un castigo y que tal vez, según él, ese castigo era la muerte. Por eso, no me extrañaría, y esto es algún caso digno de estudio, tal vez, no me extrañaría que él, en su foro interno, esté convencido de que no es un asesino y de que tal vez Narumi se lo merecía. Y por eso él grita, yo no soy un asesino, no soy aquel que ustedes creen que soy. Pero bueno, finalmente fue declarado culpable y va a tener que pasar 28 años de su vida en la cárcel, va a salir cerca de los... Pasados los 60 años es que cumple la condena completa.